Nos enfrentaremos a Skibit y Toilet, Camaraman y Speakerman Están intentando invadir la ciudad y obviamente yo salvaré el mundo Si es que no muero Primera parada, las alcantarillas Skibit y Toilet, Speakerman y Camaraman han sido vistos en las alcantarillas Hemos conseguido una camioneta que está bastante equipada, diría yo Aunque aún no sé por qué me toca salvar todo el mundo a mí siempre, ¿no? No quiero, no quiero, no quiero, Marta, ayuda Y ahora mismo vamos a enfrentarnos a todos estos personajes, ¿no? La verdad es que hay que tener cuidado, ¿qué es esto? Nos están siguiendo, no me lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Cuántos son? ¡Oh, son Skibit y Toilet! ¡Vean esto! Es impresionante Uno, dos, tres, cuatro, voy a vencer a los de arriba Creo que podría ser más fácil, ¿no? Incluso estoy viendo que hay un Skibit y Toilet hasta la parte de arriba ¡Impresionante! ¡Oh, oh! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! Ahora debo de reventar este auto, ¿no? Que trae varios Skibit y Toilet por ahí Al parecer los que vienen abajo son militares, ¿no? Skibit y Toilet militares Ahora mismo vamos súper rápido ¿Qué rayas está pasando? No entiendo absolutamente nada ¡Ahí está! ¡Impresionante! No me lo puedo creer Hemos vencido a los primeros Skibit y Toilet Hemos llegado ya a las alcantarillas Ahora mismo estoy por aquí Estoy un poco dañado en la espalda Y supuestamente aquí es donde vieron a los Speakerman Peleando con Skibit y Toilet Y la verdad es que tiene demasiado sentido, ¿saben? Ahora lo que intentaré hacer es bajar, ¿no? ¡Oh, oh my god! ¡Vean esto, chicos! ¡Los Speakerman! ¿Con quién están peleando? Con los Skibit y Toilet No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y en qué justo a tiempo Ok, ok No voy a llamar la atención de nadie La verdad es que no quiero que acaben conmigo De verdad se ven bastante poderosos Y vean esto Literal estamos viendo A un Speakerman No puede ser El segundo ¡Oh my god! ¡Oh my god! No me lo puedo creer No, no, no Me han visto, me han visto ¡No! ¡Qué rayos! Es lo primero que no quería hacer Y están peleando con Skibit y Toilet, ¿no? Son fuertísimos, ¿eh? Ahí está, perfecto El primero, ok Lo que voy a intentar hacer Voy a bajar mi camioneta Y creo que había una camioneta, ¿no? Por ahí De Speakerman Así que ahora mismo Lo que voy a hacer es intentar seguirlos Y acabar con ellos Ahora vamos a encender la camioneta Perfecto Y voy a bajar Voy a bajar rapidísimo por aquí Y me voy a enfrentar Contra los Speakermans Ahora mismo Tenemos que impedir Que invadan la ciudad de los santos Franklin, Franklin ¡Oh my god! Esto es increíble Creo que hay unos por acá, ¿no? Ahí está Perfecto Este lo voy a vencer súper rápido Ahí está Sus armas también están geniales Queda solamente uno Ahí está Vamos a vencerlo ahora mismo Listo Lo he vencido También voy a vencer este Speakerman, ¿no? Ese que está por aquí Perfecto Y aquí estaban peleando Con unos Skibit y Toilet, ¿no? Vean esta locura, chicos Uy, vean este Skibit y Toilet Oh, está, está, está feo, ¿no? Ah, qué onda Vean esto Entonces, ahora mismo Vamos a dejar la zona Al parecer Iban a salir justamente desde ahí Los Speakerman Los Skibit y Toilet Y los Camaraman Eso sí No me ha tocado verlos, ¿eh? Vean a quién me topé Al auto de los Speakerman Al parecer están intentando Llegar a un lugar, ¿no? Ok Debo de mantener mi distancia Porque si no Van a acabar conmigo Y ahora mismo ¿Vieron eso? ¿Cómo los vencí? No, hombre, bro Soy buenísimo Creo que lo que debo de hacer Es intentar quitarle Una de sus armas Está listo Creo que con eso Puedo vencer a los Speakerman Que la verdad es que Son bastante poderosos No le hago absolutamente Nada de daño Las balas tardan un montón En terminar con ellos Pero, bueno Vamos poco a poco, ¿no? Me voy a bajar de la camioneta Y voy a ir poco a poco Contra ellos Vean el auto O sea, incluso Tiene unos parlantes gigantes, ¿no? Que Speaker en inglés Es bocina, ¿no? Vamos, ahora sí Perfecto Es que me falla el inglés, ¿no? Me lo acabé hoy en la mañana Vamos contra estos Speaker man Perfecto Y sí Los hemos vencido a todos Incluso voy a tomar una de sus armas Ahí está Y esta es justamente su arma, ¿no? Creo que con esto podemos vencerlo muchísimo más rápido Pero en efecto Esto es el auto de Speaker man Y lo que se me hace más raro Es por qué se quedaron hasta aquí, ¿no? Por qué llegaron hasta acá ¿Cómo? ¿Qué es ese efecto? ¿Están grabando? ¿Me están grabando? ¿Están grabando mi pantalla? ¿Cómo? Oh, no puede ser Camera man Por eso es que estaban grabando mi pantalla, ¿no? Vamos a intentar llegar hasta la parte de arriba Vamos, ok Modo sigilo Tranquilito Franklin Tranquilo Tranquilo Sí, es TV man No me lo puedo creer Voy a vencerlo ahora mismo Ahí está Vamos Perfecto Perfecto Nadie se enteró de nada Oh, increíble Hay otro por acá No puede ser Está repleta la zona Me imagino que venían a reunirse, ¿no? Los Speaker man Con los TV man Y los camera man Y los Scribill y Toilet Son un montón Y ahora Creo que hay otro más por allá Eso es impresionante Son un montón ¿Por qué estarán aquí? Algo Antes de estar tramando, ¿no? Aparte de la invasión suprema A la ciudad de los santos Voy a acercarme lentamente A ver de qué se trata, ¿no? Ey, ¿me están dando otro? No puede ser, chicos En donde me he metido Al parecer Está repleto de TV man, ¿no? Ahí va Vamos 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 Franklin Oh, ¿otro? No me lo puedo creer ¿Cuántos son? Y los Speaker man Yo sabía que tenían algo que ver todos, ¿eh? Me deshago de ellos Ahora mismo Listo ¿Y qué están tramando? Eso es como una fábrica, ¿no? ¿Será que se están produciendo en montones? Y vamos a descubrir qué hay aquí, ¿no? Vamos a ver detrás de estas máquinas de energía Y no puede ser Hay un cámara man Oh my God Qué increíble descubrimiento, ¿no? No sé si habían visto Pero la ciudad está completamente gris Eso también es bastante extraño Ok, voy a acercarme Voy a acercarme tranquilamente ¿Estás bien? Ayuda No, no está bien Para nada está bien este sujeto Pero ustedes comenten Debajo de este video ¿Quién creen que está detrás de todo esto? Scribile Toilet Cameraman TV man Oh Speaker man ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Será que podría darnos un poco de información? Oh, lo que pasa Es que Scribile Toilet Va a invadir la ciudad No ten prisa Están formando un equipo Entre todos Bueno, se murió Se murió al parecer Vamos a irnos por aquí Oh my God Oh my God Oh Vamos a darle con todo Ahí está No, bro No, bro Con nosotros no te metes Oh my God Lo incendiamos, ¿eh? Se le van a quemar los cables Oh Oh, yo me voy de aquí Listo Al parecer hemos encontrado algunas pistas, ¿no? Que al parecer están formando equipos, ¿no? Quieren formar un equipo militar Así que ahora mismo Iré a la ciudad Y ver qué encuentro, ¿no? Porque la verdad es que eso no está nada bien En efecto En efecto Está un Scribile Toilet gigante Gigante Enorme Esto, esto no es nada bueno Eso sí, de verdad No me lo esperaba Están intentando invadir la ciudad por completo Ey, esperen ¿Qué es esto? Nos está ayudando, ¿no? Sí, es el mismo Camaraman está de nuestro lado Contra este Scribile Toilet gigante Que está completamente armado, ¿no? De hecho, estoy ahora mismo detrás de él Le voy a colocar unos C4s más He logrado que varios vehículos se acomodaran por ahí Y ahora sí Esto va a ser impresionante Esto va a ser impresionante Cuidado Ey, ¿dónde está Scribile Toilet? No puede ser No puede ser ¿Y ese sonido? Se movió Está ahí enfrente No puede ser Y en efecto Nos estamos encontrando A demasiados Speaker Man Y... Te ve man, ¿no? Ahí está ¡Oh, impresionante! Hay un Speaker Man que no había visto Vean Tiene un parlante gigante Ahí está Lo mandamos a dormir Tenemos que acabar con ellos Porque recuerden que hay un Scribile Toilet gigante Eso no es nada bueno Son un montón Y están viniendo en manadas, ¿no? Están viniendo en grupos ¿Y dónde rayos quedó el Scribile Toilet gigante? Vamos a ver ¡Oh! 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 Ok, ok Está lanzando misiles, ¿no? Esto es loquísimo No me lo puedo creer Es gigante, ¿eh? Scribile Toilet Vienen con todo Para invadir la ciudad de los Santos No le puedo hacer prácticamente nada Mejor voy a enfocarme En terminar con los ayudantes, ¿no? Que la verdad Son los que más daño me están haciendo Me están bajando un montón la vida Así que debo de apresurarme A terminar con ellos Y partirles toda la mandarina, ¿no? Ahí está También ese También este Por acá ¿Por qué no? Y... Oh, ahí está TV Man Me está ayudando ¿Cómo? 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 ¿Tiene un tanque? Corran, corran Mayday, Mayday, Mayday Tiene un tanque No puede ser posible ¿Qué está haciendo? ¿Qué rayos? Venció a... Camaraman ¡Oh! Murió Murió Camaraman ¿Viene por mí? ¡Oh! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No puede ser! Creo que están demasiado enojados Porque estoy intentando Que su plan no funcione Voy a reventar ese tanque Voy a reventar ese tanque Oh, no Esto no es bueno Oh, esto no es bueno Esto no es bueno Está viniendo una manada De speakermans En la parte de allá atrás Vean Allá al fondo En la esquina No me lo puedo creer Son un montón Son un montón Esto se está poniendo Muy difícil Y sí, literal Es parte de su plan Vencer a toda la ciudad ¿No? Creo que ahí está Lo hemos vencido ¡No! F por Cámara Man No puede ser Bro, bro No aguantaste nada No aguantó nada, ¿no? Ahí está Listo Creo que se metió Hacia el banco ¿Qué? ¿Cómo? Está yendo por otro Skibli Toilet No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vencimos al Skibli Toilet Pero ahora esta cosa Se maneja solo ¡Oh! ¡Oh! ¡Skibli Toilet! Está peleando con Speakerman Como esta Esta invasión es muy rara Esta invasión A la ciudad de Los Santos Es muy extraña Un tanque Que nadie está manejando Quiere acabar conmigo Hay una multitud De Speakermans Por aquí Que fueron vencidos Y un montón de Skibli Toilets Normales Vine corriendo Hasta esta parte Porque Escuché Ruidos Skibli Toilet Y en efecto Hay una Skibli Toilet Sniper ¿Qué es esta locura? No me lo puedo creer Esto es rarísimo ¡Oh! Cámara Man No, TV Man ¿No? Se me va el nombre Es que Son idénticos Tienen el mismo traje Y todo Y ahora vienen Más Speakerman Ok, tengo que subir Donde está el Sniper Skibli Toilet ¿No? No me lo puedo creer La base La base De los Speakerman No puede ser No puede ser Cierto Era verdad Están listos Para invadir la ciudad Y vean Tenían toda su guarida Por aquí Ahora Vamos a buscar A estas multitudes Y vamos a intentar Vencerlos ¿No? Al parecer Ya no hay tantos Eso es bueno Creo que hablé Demasiado rápido Pero nada Como esto Para derribarlos Ahí están Va a ser imposible Que estos tipos Apoderen de la ciudad De los santos Vamos a ver por aquí ¿Qué más hay? Tienen un montón de cosas Vamos por aquí Vamos a ver A quién más encontramos Y creo que En efecto Hemos vencido A todos Los Skibli Toilet ¿Qué onda? Hay otro por aquí Perfecto Estaba intentando Revivir a su compañero ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo revivió ¿No? ¿Eso es posible? ¿Se pueden revivir Entre ellos? Oh my god Eso sí No lo sabía Vean Las personas de la ciudad Están armados Y están enojados ¿No? Me imagino que Están impidiendo Que esos tipos Apoderen de la ciudad Chicos Creo que lo logramos Creo Que Terminamos Con los Televisión man Los speaker man Y los Skibli Toilet ¿No? Impresionante